¿Qué técnica operativa tiene como base 2? En cada número vamos a colocar la base, que es 2. Luego le vamos a colocar un exponente que va de menor a mayor, de derecha a izquierda. Comenzamos con 0, 1, 2, 3 y 4. De aquí radica la importancia de la clase de potenciación. Recordemos, todo número con exponente 0 es igual a 1. Resolvemos abajo. Todo número con exponente 1 es igual al mismo número. 2 al cuadrado es igual a 4. 2 por 2, 4. 2 elevado al cubo es igual a 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 2 a la 4 va a ser igual a 16. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos el número binario por el resultado de la potenciación. La multiplicamos. 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. 4 por 0, 0. 8 por 1, 8. 16 por 1, 16. A ese resultado lo vamos a sumar. ¿De qué forma? Colocamos un signo. Más, 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 más. Y eso es igual a cuánto? 8 más 2 son 10. Y 16 son 26. Y 1 son 27. Y esta es la forma de convertir un número del sistema binario al sistema decimal. Otro ejemplo. Tenemos aquí el número 1, 0, 0, 0, 1. Colocamos el 2 para saber que va del binario al decimal. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a colocar sobre el número la base. Sobre cada uno de los números colocamos la base. Luego a esa base le colocamos un exponente que va de menor a mayor, de derecha a izquierda. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya estamos hasta allí? ¿Ahora qué pasa? Ahora resolvemos la potencia y la colocamos debajo del número binario. 1, 2, 4, 8, 16. ¿Estamos listos? Todo número con un exponente 0 es igual a 1. Lo recordamos y lo colocamos. Y ahora multiplicamos. 1 por 1, 1. 2 por 0, 0. 4 por 0, 0. 0 por 8, 0. 16 por 1, 16. Y ahora cada resultado le colocamos el signo de la suma. Y decimos 16 más 1, 17. Y esta es la forma de convertir un número del sistema binario al sistema decimal. Eso sí, jamás olviden colocar al final de ese número el 10, que me indica que pasó del binario al sistema decimal, igualmente aquí. Y eso es todo. ¿Ven lo fácil que es? Y asimismo, en la misma técnica operatoria para el sistema binario. Lo único que va a cambiar es la base. Que en lugar de colocar 2 como es binario, vamos a colocar el 5. ¿Hacemos un ejemplo? Lo dejamos para la próxima clase.